Escribo poesía para aliviar la prosa que rige mi vida. Escribo para que mis amigos me quieran, no sólo por la fascinación de mi silencio, sino también por mis palabras, que vaya uno a saber por qué extraño maleficio sospechosamente mal disimulan mi soledad, mis incertidumbres, los otros dones que poseen.